¿Ellos tentativamente buscan venir para este otoño? No, como nuestros procesos son con un año, vendrían, o sea, si aplican ahora, podrían ir en el 25, o sea, en primer semestre del próximo año. Ok, va a quedar. Listo. Chicos, muchísimas gracias por la espera. Hemos resuelto unos temas de coordinación, pero ya estamos aquí. Y tenemos a Nayeli, coordinadora incoming de la Universidad de las Américas Puebla en México, lo cual me emociona muchísimo que puedan conocer sobre esta opción, que si en caso están interesados en poder aplicar, ustedes saben que nuestra convocatoria está abierta hasta el 2 de mayo, y pueden elegirla como una de sus opciones para poder viajar en el 2025.1. Así que sin nada más que agregar, Nayeli, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola, buenos días, Laura, buenos días a todos. Creo que hay otro chico, dice Brian Palacios. ¿Te aparece? ¿Ahorita? Ajá, dice Brian. Sí, se está uniendo. Se está uniendo a la sesión. Ah, ok, es que aquí aparece como admit, por eso. No sé si lo tienes tú que admitir o yo lo tengo que admitir. No te preocupes, yo los admito a los chicos mientras tú vas presentando. Ok, perfecto, como aparecen acá por ahí, se te preguntaba. Pues mucho gusto, mi nombre es Nayeli, estoy en el área de Incoming, en la Universidad de las Américas Puebla, y me encargo de coordinar y recibir a todos los estudiantes que lleguen a intercambio de otros países. Apenas tomé la posición en febrero de este año, entonces, pues, me va a tocar recibir... Digo, ya estoy trabajando actualmente con los chicos que ya se van a regresar de primavera. Justo tuvimos apenas una sesión de todos los documentos que tienen que tener, pues, ya listos y demás para regresar a casa. Y en octubre llegan los chicos para verano... Perdón, de otoño, 2024. Y por lo que me explicó Laura, pues, ustedes estarían aplicando para el próximo año. Entonces, les voy a dar una pequeña presentación. Cualquier duda la pueden hacer para que podamos resolverla en el momento. Ok, Mariana. Mariana y el... No sé qué más chicos están por aquí. Bueno, esta es una... La primera fotografía es el campus, es el auditorio donde está el arbolito, la plaza de las banderas, donde ven todas las banderas. ¿Por qué? Pues, la universidad se caracteriza por ser un campus que tiene convenios con más de 200 universidades a nivel mundial en todos los continentes. Y, pues, bueno, aquí están las banderas de todas las nacionalidades con las que tenemos alguna relación de intercambio. La verdad es que la universidad tiene un campus bastante grande y, bueno, esta es una de las partes principales. ¿Vale? Entonces, voy a continuar. La universidad fue fundada en 1940. Tenemos alrededor de 9,000 estudiantes y, pues, estudiantes de más de 40 países. Como les comentaba, actualmente tenemos 140 estudiantes ahorita de intercambio en todos los países y esperamos tener para otoño alrededor de 180 estudiantes. Entonces, como pueden medir, tiene un ambiente internacional y multicultural bastante amplio. Ya les comentaba que tenemos acuerdos con más de 200 universidades a nivel mundial. Y todos nuestros profesores son parte del National Research Council. ¿Ok? Entonces, la calidad académica es bastante buena. Todos nuestros profesores deben contar con una maestría. ¿Ok? Tenemos más de 74 programas académicos del área de negocios, del área de ciencias. Ya contamos con medicina, de ingeniería, diseño, teatro. Entonces, hay una gran variedad de programas a los cuales ustedes pueden aplicar. Y contamos con más de 150 laboratorios académicos donde los estudiantes tienen oportunidad de aplicar sus conocimientos. Por ejemplo, en el área de medicina contamos con bastantes áreas muy innovadoras donde inclusive hay laboratorios o salones donde cuentan con simuladores como si fuera un cuerpo humano real sin la necesidad que tengan que practicar con un cuerpo humano. Entonces, en el área de tecnología y laboratorios estamos bastante actualizados. Y en el campo también contamos, en el campus tenemos dormitorios, tenemos tres dentro del campus y uno que está justo cruzando la calle. No es parte de la universidad, pero se encuentra fuera del campus. La universidad cuenta con más de 120 hectáreas. Como les comentaba, es un campus muy grande y anteriormente puede ser una hacienda. Entonces, por eso es tan grande. Y tiene, pues, muchas áreas verdes. Como pueden ver en la fotografía, contamos con dos enigmáticos volcanes. Uno es el Popocatépetl, que se sigue activo. De repente, pues, por ahí algún tema de ceniza. Y el otro que se llama Isla Ciguat, que ese, pues, como dicen, está inactivo. No, pero la realidad es que el campus está en un estado donde el clima es bastante agradable, es muy seguro y, pues, tenemos accesibilidad a la Ciudad de México, que es una de las principales ciudades, es la capital del país, que está a unos 40 minutos, una hora más o menos. Y, bueno, tenemos otras actividades que ustedes pueden ocupar dentro del campus. Tenemos un gimnasio, una alberca. Cuentan con la biblioteca, que es la que están viendo aquí, que es bastante grande, de tres pisos, donde tienen ustedes áreas para poder realizar trabajos en equipo o tener, inclusive, áreas privadas donde ustedes puedan estudiar sin ninguna interrupción. En cuanto a sonido y demás, ¿no? O ruido. Y tenemos también este equipo de representativos de básquetbol, atletismo, fútbol, zóquer y deportistas creo que también, ¿no? Entonces, la verdad es que hay bastantes actividades. Ustedes pueden formar parte y conocer a muchísimos estudiantes. Y, bueno, una de las cosas que nos caracteriza como una de las mejores universidades de acá de México es que tenemos acreditaciones internacionales. Como pueden ver, contamos con acreditaciones como la AASB, biología, química. Entonces, la universidad, año con año, se está actualizando en estas certificaciones que forman parte de las instituciones educativas más importantes a nivel mundial. Y, pues, obviamente, buscamos que la calidad académica sea de nivel. Esta es otra de las acreditaciones que contamos, rankeada como una de las mejores instituciones educativas, donde, pues, califica el área de los profesores, la calidad, lo que ofrece la universidad en cuanto a otros servicios, el tema cultural que tenemos, programas de artes, de teatro, ¿no? Y, bueno, la parte de internacionalización por todos los intercambios académicos que manejamos. Y, bueno, como ya les había mencionado, la universidad se encuentra en la Ciudad de México, perdón, se encuentra en la Ciudad de Puebla, que está a una hora está en carretera al aeropuerto, yo creo que son otros 40 minutos por el tema del tráfico, pero tiene un acceso bastante rápido a la capital del país. La universidad se encuentra en el municipio de Cholula, que, pues, bueno, este municipio ya se ha vuelto bastante universitario en temas de los alrededores, pues, que los estudiantes pueden encontrar bastantes áreas para quedarse o, pues, alimentos. Muchos estudiantes, de igual manera, como el acceso es bastante cercano a su departamento o hacia una casa que ellos ya decidieron buscar rentar, también rentan bicicletas y pueden llegar a la universidad en bicicleta, todo es muy seguro, el ambiente es universitario, entonces tienen la oportunidad ustedes de tener otros, pues, áreas a donde pueden conocer fuera de la universidad. Y, bueno, la ciudad de Puebla, que nos queda como a 20 minutos, yo creo, de la universidad, que es del municipio de Cholula, donde ustedes pueden acudir y, pues, visitar el área del centro, donde se encuentra, pues, toda la parte del patrimonio cultural de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, pues, hay varios atractivos, muchos estudiantes lo que hacen es, pues, ocupar el fin de semana para ir a conocer otros lugares que les quedan bastante cerca y que pueden ustedes disfrutar de, no sé, ir a algún restaurante o hacer alguna actividad diferente. Entonces, esa es la parte, pues, que tenemos en ventaja a diferencia de otras universidades que se pueden encontrar en otros estados, ¿no? La verdad es que el campus está muy grande y bastante bonito. Ahorita que es, pues, primavera, pues, está verde las flores y demás. Entonces, el clima es bastante cálido y, como les comentaba, pues, la seguridad también, ¿no? Y, bueno, estas son una de las imágenes. Ya les comentaba el volcán Popocatépetl. Esa es una iglesia de Cholula que es muy representativa porque está construida sobre una pirámide. Es decir, la pirámide está abajo de la iglesia. Entonces, ustedes también pueden hacer un tour y conocer esas zonas arqueológicas, ¿no? Tenemos museos como los que se muestran, ¿no? Ustedes pueden ir y visitar el fin de semana. Diferentes atractivos, ¿no? Y, bueno, aquí es un poco de las fotografías del campus, como les comentaba, que es una hacienda. Pues, son varias secciones y, como pueden ver, pues, todo es bastante, pues, verde, ¿no? Esa es como la parte recreativa de la universidad, que no estás como solamente viendo un edificio o un salón de clases, sino que puedes salir, tomar algún descanso, sentarte, leer un libro. Y, pues, es un área donde puedes tomar un descanso sin sentirte que estás solamente entre cuatro paredes. Aquí es la parte de los colegios residenciales, donde tienen un área recreativa dentro de los mismos colegios. En este caso, por ejemplo, un billar, ¿no? Cada uno tiene una actividad diferente. Ustedes pueden hacer alguna actividad. Tienen un área para jugar voleibol o fútbol. Y los dormitorios, pues, cuentan con una cocinita, un refri, y son alrededor de cuatro habitaciones donde comparten habitación con algún otro compañero de la universidad, ¿no? Y esta es la parte de las actividades culturales. Pues, dado que tenemos el programa de teatro y danza, pues, se dan exhibiciones de los mismos estudiantes que hacen sus exhibiciones o sus obras de teatro, ¿no? La semana pasada se hizo una exhibición de un musical que seguramente lo ubica, que se llama La Bamba. Entonces, pues, bueno, tenemos la orquesta, ¿no? Que da conciertos. Y, bueno, en octubre es la sesión del torneo de americano, donde tenemos un equipo representativo y, pues, bueno, se genera un ambiente bastante agradable. Y este es un ejemplo de los programas que manejamos. Tanto en el área de humanidades, tenemos arquitectura, historia, danza, animación digital, arquitectura de interiores, lengua, música, ¿no? En la parte de ciencias, antropología, relaciones internacionales, derechos, psicología. En el área de, perdón, era ciencias sociales. En el área de ciencias está la parte de actuaría, biología, nutrición. La parte de medicina que les comentaba, que ya contamos de médico cirujano o dentista, ¿no? Entonces, hay una gran variedad. Y en el área de ingeniería, pues, tenemos mecatrónica, robótica, logística, ¿no? Y en el área de negocios, tenemos artes culinarias, que es la parte de lo que son los chefs, pero también les enseñan la parte de catering. Y economía, administración, marketing y negocios internacionales. Ahorita está. Bye. Y, permítame. Y también contamos con programas de maestría, ¿no? En diseño, comunicación, este, derecho, en el área de economía y en el área de ciencias, en servicios de la salud, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues, tenemos gran variedad de los programas y estos programas de maestría son híbridos o pueden ser híbridos. La intención es que ustedes vengan y, pues, vivan, ¿no? La experiencia de tomar clases con otros compañeros de otras culturas. Pero, pues, bueno, está abierto para que lo puedan hacer en modalidad híbrida, si así lo desean. Y, bueno, también contamos con doctorados, que es un poquito ya más avanzado. Y, bueno, aquí está una parte más explícita de todos los intercambios que manejamos con los países en varios continentes, ¿no? Entonces, pues, en este caso, ustedes fueron parte del área de South America, del América del Sur. Y, de hecho, por aquí creo que están dos chicos de Perú. No recuerdo de qué escuela. Les comento que apenas entré en febrero. Entonces, poco a poco estoy conociendo a los estudiantes que están actualmente. Pero, pues, voy a tener la fortuna de conocerlos a ustedes desde que inician el proceso. Y, pues, de la parte de programas, tenemos la parte de los internship. Leadership, que es el programa que ustedes aplican, que es el intercambio académico, que vienen por uno o dos semestres. Los estudiantes también pueden hacer servicio comunitario. Hay estudiantes que buscan esos programas. Entonces, pues, ustedes también pueden participar, ¿no? Por ejemplo, hay un chico de UK que ahorita está dando clases de inglés al estudio de idiomas y está dando clases de inglés a una escuela por aquí de Chulula a niños chiquitos, ¿no? De cinco o seis años. Entonces, pues, él buscó el programa y todo. Entonces, está bastante feliz. Y tenemos los programas duales que son los cuales vienen ustedes a estudiar la mitad de la carrera aquí y reciben un doble diploma. Creo que para Perú todavía no aplica, pero se los comento. Y para verano, también tenemos programas de verano que van más enfocados a aquellos estudiantes que quieren, pues, mejorar la parte de su español, ¿no? Y, bueno, tenemos un grupo de universitarios de LoadLab que forman parte de Amigos Internacionales que son los chicos que nos ayudan, pues, a ustedes en esta parte de inmersión, ¿no? Desde que llegan a apoyarlos en algún tema de, no sé, este, oye, ¿dónde puedo comprar esto? O, oye, ¿qué me recomiendas para comer? Tienen cosillas que como estudiante uno, o dudas que tienen, que ellos nos pueden apoyar. Tenemos un grupo de Amigos Internacionales que los asesoran en el CITEM. Y, bueno, además está aquí su servidora que está en la oficina, pero, pues, en ocasiones a lo mejor se lo encuentran en alguna clase y demás y ellos les pueden dar la respuesta más rápida. Y, pues, bueno, en los programas de Bachelor y son cada semestre que puede ser otoño o primavera y, de igual manera, para maestría los manejamos en trimestres, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, están terminando su segundo trimestre los de maestría en junio y los chicos de Bachelor terminan en mayo y ya posteriormente inicia lo que es el verano 1 y verano 2 y luego en octubre ya tenemos lo que es la parte del semestre normal. Y, pues, bueno, la mayoría de nuestros cursos son de 6, ¿cómo le llaman ustedes? Creo que son 6 créditos. Cada curso tiene 6 créditos en su mayoría y la mayoría de los estudiantes, pues, vienen a tomar un mínimo de 30 créditos, ¿no? En maestría son 24 créditos y, pues, más o menos son 5 materias porque si multiplican el número de créditos por cada materia ya les da el total los 30 créditos que en el caso de una carrera necesitan o en el caso de maestría que son los 24 créditos. Y, bueno, los estudiantes que vienen a tomar su intercambio académico deben de tener, pues, conocimiento del inglés para los que quieran venir a tomar clases en inglés. En este caso, la mayoría de los estudiantes que vienen de países de habla inglesa pues, ya traen un nivel de inglés y ellos si quieren tomar clases en español deben de tomar un curso o un examen para evaluar su nivel de español. En este caso, ustedes tendrían la posibilidad de tomar, pues, más cursos porque hay más variedad en cuanto al idioma. Sí tenemos en inglés, pero hay más apertura en el cuanto a español, ¿no? Y de igual manera, si ustedes quieren tomar clases en inglés lo pueden hacer, simplemente nos tienen que demostrar que cuentan con el nivel para que puedan entender la clase y, pues, puedan cursarla sin ningún problema, ¿no? y, bueno, pues, estos son los datos que tenemos aquí de la oficina. Este es la jefa de la oficina. Ahorita ya está fuera por temas de salud, pero, pues, el servidor está aquí para apoyarles. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Mil gracias, Nayeli. Ha sido súper interesante conocer tu universidad, conocer todos los servicios, de la gran comunidad internacional que reciben cada semestre. A los chicos los invito a hacer sus consultas en el chat para que Nayeli pueda responderlo directamente. A mí, por ejemplo, me escribieron por aquí, por privado, me comentaron sobre el costo de vida, si hay como algún monto referencial del gasto que se hace cada mes. Nayeli. Sí, creo que está con algunos problemas técnicos. Chicos, ¿ustedes sí pueden escucharme? Ahora, a ver si no soy yo. ¿Hola? Sí, sí pueden escucharme. Ok, perfecto. Gracias, mil gracias. Sí, creo que Nayeli ha estado teniendo temas técnicos. Cuéntenme, de todas maneras, si tienen alguna duda, si todo quedó claro, para tal vez luego poder compartirle a Nayeli las preguntas que ella tiene y poder nosotros publicar las respuestas en nuestro Instagram. si todo está claro, buenísimo. Recuerden que tienen hasta el 2 de mayo para poder completar su aplicación, para hacer el intercambio en nuestro campus virtual. Si han ido a nuestras charlas, ya saben más o menos cuáles son los requisitos, las fechas, y que el proceso dura un año, es decir, están empezando la candidatura ahora, pero viajarían recién el próximo año. Veo que no hay dudas, no hay ninguna pregunta. Ok. ¿Dónde está esa información? Incaric, ¿te refieres a los requisitos para poder aplicar a hacer un intercambio? Sí. Bueno, la idea es que puedan entrar a nuestra web, que se llama Internacionalización. Voy a darles el link para que entren directo. Lo esencial que tienen que saber este link, van a la parte donde sale estudiante, para estudiantes PUC, y ahí van a salir todos los requisitos, tienen que tener más de 50 decrees y más de 36 créditos acumulados aprobados. Esos son, digamos, los requisitos generales. Pueden aplicar estando en los estudios generales letras, también, pero tienen que haber cumplido esos requisitos mencionados. Sin embargo, quienes estén yendo para Derecho o Ciencias Sociales, recién pueden aplicar al intercambio cuando hayan pasado a facultad. Perdón, Laura, es que, ¿sabes qué? Se apagó mi computadora, bajé hace un par de días un tipo Zoom de otra universidad y no sé si entró como algún virus así que me...